Pues siempre desde niña tuve la fortuna de saber que la música era mi vida. Desde los siete años logré que mis papás me compraran una guitarra y daba yo clases a las señoras y bueno, pues poco a poco seguí con la guitarra. Primero fue mucho la guitarra y después ya también me fui con el piano. Es algo que me ha gustado mucho y bueno, pues ese es el inicio a lo largo de mi carrera. Nunca he tenido ninguna duda en relación a qué es mi pasión. Me encanta componer. Empecé también componiendo bastante joven, adolescente y me queda claro que es mi vida. Dime cómo son los sentimientos que te elevan hasta el cielo para luego tocar el sol. Dime si es verdad que el pensamiento se apodera de un pretexto convirtiéndolo en emoción sin lastimarte. Pero ya ves, yo no te amo y tú sabes bien cómo te envidio ese mundo paraíso donde juegas a vivir cerca de mí. Dime cómo le haces, que perdonas, el desamor no lo cobras y te basta con lo que doy. Un futuro donde no hay promesas, ir viviendo como llega porque un día tal vez me voy sin lastimarte pero ya ves. Yo no te amo y tú sabes bien cómo te envidio ese mundo paraíso donde juegas a vivir cerca de mí. Dime cómo le haces, que perdonas, el desamor no lo cobras y te basta con lo que doy. Un futuro donde no hay promesas, ir viviendo como llega porque un día tal vez me voy. A veces pienso que sigo aquí por no tener el valor de huir. ¿O es que no pierdo la esperanza que una noche inesperada me enamore yo de ti? Por lo general, sí, la mayoría de mis canciones tienen que ver con la tristeza. Me cuesta mucho trabajo hacer una canción que sea alegre. Creo que a lo mejor tengo un par de ellas, pero la verdad, la mayoría de mis canciones son tristes. Ayer perdí mi corazón. Y no he podido dar con él, llevaba prisa y en un momento quise buscarlo y ya no lo encontré. Lo habré olvidado en algún momento. Ayer, ayer perdí mi corazón. Ayer, ayer perdí mi corazón y no he podido dar con él. Lo habré olvidado en algún momento. En una calle transitada En el último taxi Era de madrugada Ay corazón Ay corazón Ay corazón Ay corazón Ayer Perdí mi corazón No he podido dar con él Llevaba prisa Y en un momento Quise buscarlo Y ya no lo encontré Lo habré olvidado En algún parque En una calle transitada En el último taxi Era de madrugada Ay corazón Ay corazón Ay corazón Ay corazón Ayer 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 Lo habré olvidado En un pasaje En una iglesia En un infierno En un pasaje En un pasaje Ay corazón 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 Y no lo haré Pero Pues sí ha sido Mi pasión Y luego tuve la oportunidad De hacer música Para cine Ya después Ya después Y varias películas Ha sido una de mis Ha sido una de mis Grandes pasiones También Lo sabía Que lo nuestro No era eterno Lo sabía Solo he sido El intermedio Y lo sabía Amor de temporada Nada más Lo sabía No te apenes No fue engaño Lo sabía Yo fui el rato Mientras Ella Aparecía Paréntesis Y ahora Se cerró Y fui un compás De espera Nada más Mientras alguien Llegaba a tu vida Llegaba a tu vida Yo solo Compartí Tu soledad No pude Despertar Tu piel Dormida Y fui un compás De espera Nada más Mientras alguien Llegaba a tu vida Yo solo Compartí Tu soledad No pude Despertar Tu piel Dormida Lo sabía Lo sabía Y no ha sido Una sorpresa Lo sabía Ella ocupa Mi lugar Y me lastima Termina Lo que nunca Comenzó Y fui un compás De espera Nada más Mientras alguien Llegaba a tu vida Yo solo Compartí Tu soledad No pude Despertar Tu piel Dormida Y fui un compás De espera Nada más Yo solo Fui la pausa Sin memoria No te atreves A hablar Con la verdad El amor Te llegó Y Mi amor Te estorba Pues no me gusta Dar consejos Pero sí pienso Que Que es importante Ser constante Que ames La música Que Que no te detengas Ante lo que tú Quieres hacer Realmente Con la voz Con la voz Mi amor Si Quieres hacer No te atreves Gracias Quieres hacer Y Y